Todo buena esta, esto es todo bueno. Hola, ahora sí, ya estoy, ya estoy, ¿cómo estás? ¡Hola! ¡Pilagro, Pilagro! Miren, a Raccoon le gusta este video directo como a mí. ¿Verdad que sigue Raccoon? Ay, ¿por qué Raccoon está tan chiquita? Sí, sí me gusta. ¿Por qué estás tan chiquita? Sí, estoy en Anita, hola. ¡Dios, Raccoon es un botón! ¡Está todo chiquito! ¡Está que quiera! ¿Cómo? Es igual que a R&D. ¿What the fuck? ¿Es verdad? ¿Es verdad? Oye, Raccoon. Dime. Oye, Raccoon, ¿estás segura de que llegas a los pedales? Eh, más o menos. No, creo, ¿eh? Lo hace por no comentarlo. No es coña que de verdad tengo que estirarme mucho para usar los pedales. ¿Sí sabes que la silla se puede mover? Sí, sí sé. Se puede poner para adelante para acomodarte bien. Ni con la silla movida puede. Es igual es súper incómodo. Es igual es súper incómodo. ¿Quién es de aquí que saben conducir? Yo, yo, yo. La Emi. ¿Qué más? ¿En vía real? No. Sí, sí, en la vía real. Yo, bici, triciclo, patineta. ¿Quién sabe conducir? A ver, que me dio curiosidad. Parra, tú y yo. ¿Y ya? Yo también, yo también, yo también. ¿Quién sabe conducir? Yo también, yo también, yo también, yo también. También. Yo tengo licencia, pero no sé conducir. Pero. ¿Qué? No, es porque es con lo que yo estoy haciendo. Creo que eso es ilegal, decide eso, ¿eh? Cuando yo salí, yo pagué por una licencia. Eso, eso no sé qué tan legal sea decir eso, la verdad. Las pidas por Amazon y te las tengo. La pagó por Aliexpress, ¿no? ¿Eso algo así o qué? En Aliexpress. Confesando delitos con VTubers. Tremendo. A ver. Compró 10 pesos. Creo que esa merita cárcel, ¿eh, Pugui? Es que yo conducí nomás para aprender, me dio la licencia y nunca más volví a conducir porque me da miedo. Entonces lo olvidé. No jodas. Yo esa, super sí, a mí, super sí soy yo. Bueno, pero el primer paso es el de los pases. Soy don Armando. Emi, ¿cuándo me conduces, Emi? ¿Cuándo vamos? No, no, hay que decir las frases de Betty la Pera. Que vengan y las recojo al aeropuerto. Sí, sí, obvio.